Y otra más Para que representan los lunáticos En el Bronx Publicidad es el Joby En su primer aniversario Porque seguimos poniendo el ritmo Y en el norte de Carolina En Movies El sonido suave Lina muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes boquita con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu sabes que a veces como el sedación Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces, 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 caramelos son Pareces Una princesa Con grito de diez belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi anada El que representan los lunáticos de New York Es el mijo con tu sabor Estás escuchando a vida local Con grito de mi Los alias Envejo Más 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 Este es el verdadero Este es el verdadero sabor de la cumbia El que pone el rey Y esto se va a Sanidad del Mirá Para publicidad del Espíritu Dina monedita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes lequito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos tienen como el sol Y tu cuerpo bonito causa miración Tus dulces, dulcitos, caramelos son Pareces una princesa Tomito de pies de ofreza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Escúchalo, Juan Zapata Publicidad es el gladiador Porque seguimos un comienzo en el mundo Pa' que no baile con el sonido El cruzo latino De varios sonidos Allá en el mirador Zapatluta Estado de México